El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Coautitlanizcali, Ricardo Núñez, inició su campaña en la avenida Toluca, mejor conocida como la Calle del Hambre. Pues miren, soy un buen saltador de obstáculos. Se pusieron muchos obstáculos para esta candidatura, pero ninguno me preocupó en realidad. Estoy muy contento porque siempre tuve la confianza del apoyo que tiene esta candidatura del pueblo. Entonces, sí se ha visto fortalecida. Lo que no te mata, te fortalece.